Buenas noches amigos, amigas, buenos días, bienvenidos a otro episodio. Hoy voy a hablar de las Malvinas, voy a hablar de Venezuela principalmente. Voy a decir algo de Venezuela y de las Malvinas. Pero no voy a hablar de ello, lo voy a dejar para el final. Para que con lo que voy a explicar, ustedes puedan deducir muchos otros razonamientos al respecto. Yo voy a concluir con algo, pero no voy a desarrollar los temas. Pero sí voy a explicar cómo, lo que voy a explicar va a tener que ver con una manera de comprender lo que está pasando en Venezuela y lo que ocurrió o lo que ocurre con las Malvinas. Algunos quieren saber qué sentido tiene explicar lo que voy a explicar y algunas de las cosas que yo explico. De las cosas que yo hablo, las cosas que yo hablo tienen que ver con comprender el funcionamiento de la humanidad con su mundo. O sea, el funcionamiento del mundo de una manera total y general. Cuando vos comprendés cómo funciona el, digamos, el aparato, o sea, cómo funciona, por ejemplo, la tierra o cómo funciona, cuáles son todos los funcionamientos sumados de un país o cuáles son los procesos de un árbol, los procesos botánicos, luego podés tomar partes puntuales, aisladas y verlas por la manera en que se desarrollan y por qué se desarrollan, de la manera en que se desarrollan dando lugar a eventualmente llegar a las cosas que se hablan contemporáneamente en los medios con una manera de comprender, para resolver, para analizar, para proponer que al fin y al cabo, perdón, al final va a tener poco que ver con la pequeña y limitada manera en que hoy hablamos de nuestros problemas, que parece ser que seguimos dando vueltas corriendo, queriendo comernos la cola, queriendo agarrarnos la cola como los perros sin cambiar el mundo, sin mejorar la sociedad, discutimos, formamos bandos, nos peleamos estoy de este lado, estoy del otro, pero en realidad no comprendemos cómo funciona la totalidad del ambiente humano en su relación con el funcionamiento de la civilización de la civilización que él inventó, que el ser humano inventó y por lo tanto no podemos cambiar nada para poder cambiar el mundo, para poder realmente entender cómo ocurrieron los problemas y proponer nuevas hacer nuevas propuestas hay que comprender el funcionamiento del del mecanismo del mundo, digamos en su relación del ser humano con el planeta y este es el motivo por el cual explico las cosas que explico lo que voy a explicar ahora lo he dicho en distintas maneras en otros videos pero voy a ver si esta vez puedo encaminar y encarrilarlo porque realmente no es algo que se necesita mucho estudio o comprender algo demasiado complejo es realmente un concepto sencillo cómo funciona el mundo de la humanidad y bueno ahora lo voy a hacer primero de todo el mundo no está dividido como quien sabe muchos dirían en la parte mental o sea el corazón el espíritu el pensamiento y el cuerpo el cuerpo refiriéndose a lo material en realidad los está dividido no dividido pero está compuesto de dos partes o de dos hemisferios sí pero hay que comprender eso esa relación de dos aspectos de dos hemisferios que constituyen la totalidad del mundo de la humanidad de la siguiente manera el mundo natural natural o sea el mundo natural es nuestro cuerpo y nuestros nuestra nuestro pensamiento espontáneo y original nuestra psicología natural nuestras reacciones nuestra naturaleza humana esta parte del pensamiento y nuestro cuerpo junto al mundo natural del planeta de los animales etcétera todo eso está en una esfera y en la otra esfera se encuentra el mundo que el ser humano crea el mundo físico que el ser humano crea el mundo físico que el ser humano crea está constituido sí por sus edificios por sus ciencias y también por sus escritos o sea lo que nosotros con la lógica de inteligencia de inteligencia y razonamiento generamos un pensar reflectivo sobre nosotros mismos o sea que refleja sobre nosotros para explicarnos a nosotros mismos y tenemos ideas estas ideas que describen por ejemplo sistemas de comprender la psicología o la moral el porqué de las leyes principios morales escrituras religiosas son toda parte de esta esfera que crea el ser humano junto a los edificios junto a todo lo material entonces entre estas dos cosas entre lo que es el mundo ausente de invento invención y lógica de razonamiento humana ya sean las ciencias que los pensamientos escritos el mundo natural y el mundo inventado creado por la lógica y el razonamiento humano están en una relación están en una relación que va adelante con el tiempo o sea el tiempo pasa y estas dos esferas que unidas constituyen la experiencia existencial del ser humano va adelante nosotros somos el mundo es esta relación o sea en este momento está ocurriendo esa relación estoy respirando estoy sintiendo emociones que tienen que ver con lo con cómo será escuchado esto cuando alguien lo escuche cómo me siento yo en el momento cuánta confianza tengo en lo que estoy diciendo o sea pensamientos de la naturaleza humana de la psicología natural junto a mi respiro junto a bueno obviamente a la visual a lo que veo y también a que de repente mi perro se despierta y hace ruiditos y yo tengo que interrumpir o sea está ocurriendo todo eso que no está calculado con la lógica ni el razonamiento sino que sucede como parte de la existencia natural de la tierra y está también ocurriendo a la vez la parte física que sería este aparato con el cual yo estoy grabando los anteojos que tengo puestos y también la manera de armar la gramática como estoy hablando o o sea los porque de alguna manera aunque no no soy muy intelectual ni tan bien leído y se nota que mi manera de hablar no es no es no parece estar tomada de de grandes libros sino que el aprender de la calle quizás de lo que dicen otros de todas maneras algunas algunas partes se pueden comprender como habiendo originado habiendo originado en este en cosas que han sido escritas y pasadas de persona en persona entonces también lo que digo lleva un poco está llevando de la inteligencia escrita humana o sea de este mundo de esta esfera física y creada por el ser humano la experiencia existencial de cada uno de ustedes y de todos los seres humanos es una fusión de estas dos esferas estoy comiendo manías mientras pienso lo que voy a decir después de volver a apretar la pausa estas dos esferas tienen como he dicho una relación somos esta relación somos las dos esferas pero lo que somos somos la relación de estas dos comprensiones existenciales de la existencia y esta relación se describe se relaciona y se comporta de cierta manera ¿por qué? la esfera natural llamémosle es siempre espontánea vive es un movimiento vital que arrancó con la creación de la tierra o con el nacer de cada una de nuestras vidas y continúa cuando morimos y mientras continúa viviendo la tierra o sea es una expresión vital del universo que no tiene tiene su propia voluntad digamos tiene su su propio propósito y es al fin y al cabo la que gobierna entre las dos pero nuestro mundo el mundo del ser humano nosotros no somos siervos que corren felizmente por los prados tenemos una relación inseparable con nuestra propia esfera porque es propia porque la inventamos nosotros nosotros vivimos en nuestra propia colmera sea por escritos edificios ciencias descubrimientos todo todas nuestras interpretaciones de las cosas que comprendemos son también las escribimos y de repente se convierten en lo que enseñamos estamos ligados a esta otra esfera material yo la llamo estática o grabada a veces la esfera física no física como cuerpo como expliqué antes sino que física por la inventiva por la creación humana ahora como vivimos cada segundo de nuestras vidas estas dos relaciones perdón nosotros nos básicamente creamos la esfera física nuestros inventos nuestros razonamientos y lógicas grabadas nos asistimos de este mundo de esta esfera física para esencialmente asistir el primero o sea el mundo natural para dar un ejemplo tenemos hambre y nos gusta probar distintas cosas distintas frutas distintas comidas pero por ahí no nos gusta tanto la parte de tener que trabajar o treparnos a una palma para agarrar el coco arriesgar caernos ser vulnerables a una inundación a las enfermedades entonces nos asistimos nosotros mismos con a través de esta otra esfera la creación del ser humano inventamos las artes culinarias las ciencias médicas la arquitectura etcétera qué sucede seguimos siempre juntos pero la esfera física la esfera de nuestras invenciones es estática o sea que mañana es el mismo edificio es el mismo libro es la misma vacuna que el mundo viviente la esfera viviente se trae se lleva con sí misma en una semana nosotros vamos a seguir viviendo vamos a ser más viejitos vamos a ser quizás estamos mirando sintiendo el mundo de una manera un poquito distinta cuando éramos 20 años atrás éramos más jóvenes pero todavía usamos ese mismo libro o todavía se usa esa vacuna o todavía se lee ya lo dije ese libro o se vive en la misma casa esto crea una situación de relación a ver tengo que pensar un poquito dónde sigo con esto ahora me acuerdo como dije la esfera natural la esfera natural gobierna gobierna porque es donde nace el motivante tenemos hambre dirige la esfera natural y se sirve de nuestra inventiva lógica nuestra capacidad de ingeniería para crear un aparato de agricultura entonces todo lo que son nuestros pensamientos educados o sea la educación proviene de la esfera física los libros que leemos nos enseñamos pero cuando llegan cuando son recibidos por el ser humano vienen absorbidas y digeridas y quizás repitamos textualmente lo que leímos o quizás no quizás en ese momento vuelve a surgir o a la semana siguiente cuando estamos aplicándonos para un trabajo lo que estudiamos siempre va a ser de todas maneras una producción instantánea de nuestra mente o sea que quizás la modifiquemos un poco o sea vuelve a emerger partes de la de la esfera física mezclada con motivaciones quizás alguna idea nueva o prejuicios prejuicios que vienen con la mente natural los prejuicios parten de las inseguridades de las de los miedos de necesitar defendernos y por lo tanto defendernos ante lo desconocido y por lo tanto creando un prejuicio nos sentimos más seguros que sabemos cómo atacar esa cosa que desconocemos o sea que los prejuicios por ejemplo nacen de la esfera natural en la mente a su vez leemos cosas que hemos escrito sobre los prejuicios que vienen de la esfera física que no hay que ser prejuiciosos no miremos a la gente con ojos racistas por ejemplo entonces cuando yo reproduzco mi próxima acción mis propios mis próximos mis próximas decisiones como surgen de mí mismo no pueden hacer si yo continúo a tener ese prejuicio ese miedo esa inseguridad que es el vértigo por ejemplo mi acción quizás va a ser la de para dar un ejemplo en arquitectura tengo entendido que si basta que sea un metro la baranda es el código no se va a caer nadie ese balcón pero yo sigo sufriendo fácilmente de vértigo tengo recuerdos de una prima que quería mucho que se cayó con el de un balcón y esa parte natural mía sigue fundiéndose junto a lo que yo estudié con respecto a la baranda cuando yo diseñe ese balcón esa baranda entonces quizás el producto el producto mío va a ser una decisión o sea el producto mío va a ser quizás una baranda que porque la ciudad el municipio tiene más autoridad que mi compañía de arquitectura entonces va a satisfacer los tres metros el metro perdón de altura pero como yo soy el diseñador quizás lo haga más fuerte de lo necesario una persona que quizás no está pensando mucho en su cliente y no realmente no se preocupa mucho por si pueda suceder un accidente en ese balcón se recate a lo que le dice la ciudad y diseñe una baranda mínima mínima con cual inclusive zafa con no ponerle cuatro bulones en el piso porque no está requerido le pone dos nomás y resulta que el balcón hace esto y este pero lo hace porque puede porque en su esfera natural nunca desarrolló más fuertemente su sentido de protección por el prójimo o sea que no somos todos iguales en la esfera natural y de cierta manera las zonas son las mismas bueno a lo que voy es que cuando nosotros nos vemos entre nosotros mismos o sea cuando un grupo de personas en una ciudad se encuentra con el equipo de fútbol para quienes se está haciendo un estadio y tienen que discutir una problemática se encuentra una orgía de bi esferas en cada uno de esas cada una de esas personas en los dos grupos o sea que es para comprender la situación según esta comprensión de la existencia del mundo de la humanidad lo que hay que entender es que nosotros reaccionamos a lo obvio y no podemos comprender la esfera natural de la otra persona tan fácilmente si lo podemos hacer o sea lo hacemos porque a veces gente con sensibilidad con un poco de sabiduría que no está pensando o sea es difícil hablar de esto porque no somos conscientes de esta condición existencial del ser humano pero sin saberlo cuando la gente es más humanista que piensa en lo que a cualquier persona le saldría la misma reacción está leyendo más la esfera natural de ese otro ser humano pero cuando una persona quizás está muy determinada con su ego con su voluntad a querer ganar a querer que se logre lo que él o ella quiere tiende o no porque ahí está el asunto la inteligencia de cada uno decidirá si mirar más a la esfera natural o la esfera física pero puede que decida que venga sobrellevado por su mente lógica y esté mirando a esa otra persona por lo que está diciendo por lo que piensa que va a hacer según la inteligencia logística de vencer la situación y utilizar el municipio para hacerse respetar alguna ley o algo así o sea está mirando mucho la parte de la esfera física es indecernible no se puede realmente separar porque somos la fusión de estas dos cosas sin embargo en cosas a escala grande como por ejemplo lo que está ocurriendo en Venezuela y el conflicto de las Malvinas si se puede explicar porque ahí se alarga se ensancha todo se hace grande en cuanto a que la escala de la situación no es más de pocas personas sino que estamos hablando de gobiernos y sentimiento humano de un pueblo y podemos entonces con esta escala más grande decir bueno al fin y al cabo las decisiones de un gobierno a pesar de que un gobierno no tiene empatía viviente hacia las cosas son instrumentos sin vida sin humanidad son dirigidos y son operados manejados por seres humanos ocurre una situación muy interesante que es que tiene que ver con la naturaleza del ser humano si vos te tenés que comportar delante de alguien por ejemplo hay un pedazo de hay un poco de comida que quedó que todavía queda en una mesa y llega una madre con su hijo este a la fiesta tarde con su bebé en brazos y vos realmente estabas esperando que nadie se comiera ese último pedazo de de vitel toné que quedaba en el plato y este el hecho que es una situación viviente que la madre con el niño en brazos y ese esa persona en la fiesta está ahí todavía el hecho que es una situación viviente pone en actividad y en realidad existencial o sea total la totalidad de la experiencia viviente nuestra fisicalidad el vernos el reconocer los gestos la posible reacción ante la proximidad de la otra persona todo cuenta en ese momento y que es o sea la experiencia en su totalidad por lo tanto lo más normal a pesar de la que se podría decir que la persona está tratando de ser más buena de lo que quisiera le sale termina para decidir de pedirla preguntarle a esa señora si tiene hambre queda un pedazo evite el tonel quizás su niñito quiere comer algo y este es el mundo que conocemos conocemos también lo que se llama como lo que nos vemos lo que vemos en los dibujitos animados como el el bestialismo de las cavernas que en realidad yo creo que no era así pero nosotros vemos caricatur caricaturizado de esa manera de que la persona no le importa nada y se agarra el bitelton y lo come enfrente a la mujer con el bitelton en brazos yo creo que nunca hemos sido así no es que estemos avanzando yo creo que la temperancia la cordura y un montón de cosas que tienen que ver con la humanidad han sido la fuente de ciertas cosas que luego escribimos como formas éticas de educación de buena conducta o de moral hacia los demás este no es que han mejorado esas cosas yo creo que siempre las hemos tenido ahora a lo que voy es que si esa persona pudiese estar detrás de un de un espejo que no se ve del otro lado o sea escondida o puede ver que hay a 100 metros se acerca a una mujer que todavía le faltan 15 minutos para llegar a la casa donde donde estaba la fiesta tiene de repente la libertad de comerse ese pedazo de bitelton sin ser juzgado por la realidad viviente de ninguna persona enfrenta a él o esa chica que ya haya llegado al cuarto donde estaba ocurriendo la fiesta entonces al removerse la 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 totalidad de la experiencia colectiva el ser humano demuestra partes de su naturaleza que bueno no son sus mejores las partes más egoístas más desconfianzudas más prejuiciosas de repente ahí no vienen moderadas por la confirmación de lo visual de lo viviente o sea que de cierta manera nos mantenemos sanos estando en una colectividad viviente que nos vemos entre nosotros nos vemos entre nosotros hace que esas partes menores inferiores de la naturaleza humana vengan evidenciadas como las menos deseadas y viene evidenciado el hecho que la humanidad quiere mejorar como persona la humanidad quiere ser mejor colectividad mejor relaciones entre los seres humanos mejores queremos ser tratados bien tarde o temprano llegamos a la conclusión que hay que tratar bien a los demás ya que nosotros queremos ser tratados bien o sea eso es no un gran invento de Jesús sino que es una alta inteligencia como resultado de haber llegado a conocer bien la condición viviente de la especie de la colectividad del organismo humano el organismo colectivo es empático y su más alto deseo es en efecto ser lo suficiente quisiera ser más inteligente ser más consciente de no hacer de los demás lo que no quiere que se le haga el mismo claro lo que pasa es que estamos eso es un lugar que se llega con la inteligencia por más que sea lo que en nuestra más profunda realidad que no logramos ser es lo que preferimos sigue siendo algo describible con el razonamiento y la inteligencia o sea en este sentido la esfera escrita la esfera material no nos perjudica no nos no nos crea conflicto como en otras situaciones como la que estaba describiendo justo antes entre las relaciones entre las naciones en este caso la buena moralidad la buena inteligencia razonamiento de bien enfocada en la naturalidad biológica cósmica como la querramos llamar el diseño de la especie es en efecto que querer que los demás no la pasen tan mal porque eso va a querer decir que otro no va a querer que yo la pase tan mal tampoco ahí hay una sola cosa no son dos ocurre la unidad ocurre la singularidad de la especie en ese lugar o sea me estoy yendo un poquito para otro lado lo tendría que dejar para otro video entonces a lo que voy es que tengo que pensar de vuelta un poco como voy a rearrancar en hablar de Venezuela y de las hijas marinas bueno y lo voy a hacer de esta manera algunos van a creer que estoy loco o que no se lo que estoy hablando pero bueno yo lo voy a hacer esto y que sea lo que Dios quiera o que sea lo que el ser humano quiera o que sea lo que el mundo quiera no sé qué va a pasar pero bueno Inglaterra sabemos que España arrancó primero entre comillas a conquistar avanzó o sea en la inteligencia en la inteligencia cultural había empezado primero gracias a la llegada de los árabes creo no estoy muy seguro pero viste que estaban las universidades viste que está un bruto que está tratando de ser inteligente las universidades en Sevilla en Córdoba y fue el primero que zarpó a conquistar el mundo a colonizar a hacer el mal este y a quitar a otros sus tierras ¿verdad? al poco tiempo apareció empezaron los ingleses primero empezaron a ir detrás de ellos siendo los lugares que ellos habían descubierto primero después de a poco los fueron alcanzando después fueron a guerras y bueno hasta que a España no le fue bien creo que Trafalgar fue la guerra decisiva creo no sé sé muy poco lo confieso pero sí general generalizando puedo entregar lo que necesito explicar entonces España se convirtió o sea bueno el enemigo sí pero además es mucho más es mucho más que decir simplemente simplemente un país o una cultura se convirtió en el enemigo de otra estamos hablando de la psicología humana del rencor cuando dos personas desconocidas tenían quizás una posibilidad de ser buenos amigos iguales neutrales uno para el otro después de que se agarraron unas trompadas la psicología viene como un automóvil que queda chocado la psicología del ser humano nace con ideas y lanza prejuicios y voy a decir porque lo que voy a explicar ahora tiene que ver porque explica por qué uso la palabra lanzar prejuicios se crean los prejuicios o sea hoy estoy diciendo esos malditos que nos invadieron que nos querían invadir las islas dirían los ingleses son estos son aquellos y bueno y en todo el mundo esto lo conocemos desde el principio de la historia esos malditos palabra 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 ¿no es cierto? y esas palabras prejuiciosas que describen que insultan que ofenden para satisfacer el enojo y el rencor se forman terminan siendo parte cultural del del vivir de todos los días de una sociedad hoy por ejemplo tenemos ideas prejuiciosas con respecto a muchos pueblos a mucha gente de ciertas religiones o de ciertas apariencias o de ciertos países esas cosas las llevamos porque las escuchamos todo lo que pensamos viene enseñado por otra boca en algún momento nos vamos pasando la información aprendemos del mundo y de toda la gente que está hablando y nos enseñan lo que a ellos se les fue enseñado anteriormente y esta es la educación digamos natural del ser humano entonces los prejuicios y las ideas rencorosas son transmitidas por haberlas leído por haberlas escuchado por haberlas confirmado en una charla con otra persona que ve las cosas igual que vos y bueno y así va pasando entonces y tienen su su ¿cómo se dice? su velocidad inercia inercia no envión o sea hay un envión ¿por qué? porque como dijimos antes lo que gobierna la condición existencial del ser humano es su esfera natural y como mis rencores mis ideas aunque la frase en sí por ejemplo ese de mierda es una manera de hablar y transmitida desde el mundo físico grabado porque lo leyó y lo volvió a repetir al día siguiente mis ganas de usar y de creer en ese prejuicio en ese insulto es de la esfera natural o sea ese prejuicio está armado por las cosas que nos enseñamos en la esfera material pero está proliferado y mandado adelante con el vivir de todos los días por la esfera natural entonces nosotros llevamos adelante los enojos los prejuicios junto al hambre junto al pajarito que canta junto al llover o sea esa parte va adelante y gobierna gobierna en un futuro que va a decidir quizás usando parte de la esfera física entonces mañana voy y le hago una guerra a un país no porque me sobran las armas pero porque yo estoy motivado porque sigo creyendo sigo resintiendo lo que se me vino transmitido a través de las generaciones y me avala a estar más predispuesto a encontrar motivos para atacar a ese país o a esa gente entonces claro no es siempre tan separable fácilmente separable porque el mundo físico o sea la lógica de lo que por qué nos conviene la guerra por el petróleo el dinero o que nos están robando todo el comercio o lo que sea también gobierna en tiene parte en esa gobernación del futuro pero siempre va a ser porque la mente una parte de la mente natural usa ese razonamiento físico al fin y al cabo dándole favor o dando ese último paso decisivo motivado por algo que vino del mundo de la esfera natural o sea que en otras palabras si damos vuelta a la tortilla y encontramos una situación entre los países donde un pueblo tiene toda la razón técnica para hacerle guerra a un mundo del mundo físico o sea de la parte de la lógica de la esfera de la lógica humana o sea dice obviamente este país está creciendo va a tener tanta hambre para tal año y bueno si no lo destruimos ahora en 60 años nos van a pisar nos van a pisar y nos van a ser sus esclavos por ejemplo lógico ¿no? todo lógico y resulta que también eran nuestros mejores amigos hace 100 años nos gustan nos gustamos mutuamente nuestras culturas pensábamos que tienen gracia nos encantan son agradables entonces toda esa parte alimenta sin prejuicios o con prejuicios positivos con ideas de tener confianza a esa gente por lo tanto nos costaría hasta imaginarnos que jamás habría una guerra entre nosotros aunque la lógica me dice debería pensar en quizás hacerles una guerra ahora antes de que sigan creciendo por ejemplo vemos el caso contrario una guerra en ese caso no es muy improbablemente se desarrollaría voy a pausar un poquito ok voy al grano porque ya prácticamente en realidad terminé si vienen comprendiendo bien lo que estoy diciendo creo que ya podrían comenzar a comprender por qué se trata de la historia de las Malvinas con respecto a la relación de Gran Bretaña con Argentina y Latinoamérica o el cono sur y el trato hacia los argentinos que estaban en las Islas Malvinas en 1833 por parte de Estados Unidos e Inglaterra y cómo se aplica también quizás a Venezuela pero voy a empezar explicando lo de Venezuela llama la atención una de las cosas que más están todos hablando en todos los medios es como pareciese que descaradamente Estados Unidos dice sí ya sabemos que estamos como que no les importa es una como se dice no puedo creer que lo escuché 30.000 veces y ahora no me acuerdo las palabras intervención es una intervención es por el petróleo pusimos un presidente títere o sea prácticamente están estos tres Bolton Abrams y y otro Spence y el otro que no recuerdo cómo se llama están todos hablando como si no no sufrirían ningún juicio por ser tan por estar ilustrando tanta hipocresidad hipocresía por estar haciendo tan fácil ser interpretados como opresores invasivos manipuladores todo o sea todo lo que están diciendo todos es algo increíble nunca fue tan alevoso y precisamente esto es uno de los comentarios que nunca ha sido tan alevoso y esto me hace pensar pero que está como loco el mundo a veces me pongo un poco ciencia ficción y digo parece como realmente que fuera una una maqueta una maqueta de un super ser inteligente que ha hecho todo no puede ser tan plástica plástico todo tan tan sin no sé cómo explicarlo y me pregunto cómo es que podamos esté pasando esto claro y de repente al ir las cosas no yendo de la manera que hubiesen preferido seguramente Bolton y los demás sino que hay como más resistencia por parte de la comunidad internacional de lo que se pensaba más comentarios incisivos inteligentes están ya hablando de cómo se esperaban que ciertas cosas todo fuera más unánime a favor de Estados Unidos y no fue tan así y a manera que que no se van desarrollando las cosas como esta manera tan tan caricatura se está no se está desarrollando de repente me di cuenta de por qué de repente me di cuenta de por qué claro y creo que estas estas perspectivas yo las puedo hacer porque crecí hablando inglés en Estados Unidos en escuela secundaria de Estados Unidos y el pensamiento y me salía a divertir y mis amigos y era parte de Estados Unidos en todo sentido nacido en Estados Unidos sociedad cultura y también Argentina quizás no viví tantos años en la Argentina pero se compensa porque se plantó muy temprano en mí un corazón y una conectividad a que me siento a veces que pertenezco más a lo argentino que a lo americano es una particularidad una condición para otro video de la gente que crece en dos países y con dos culturas pero que nos permite ver realmente cómo se siente uno y cómo se siente el otro o cómo la ve uno y también cómo la ve el otro algo que generalmente la gente no hace porque lo más fácil es tener la perspectiva de tu país y el otro es generalmente una construcción basada en el desconocimiento o sea en los prejuicios o en la lógica humanista si se quiere pero sin quizás haber vivido ahí ni siquiera es muy difícil tener la perspectiva de ese país la gente que crece o son de dos países tienen hacen esto miran de un lado y eso te ayuda de repente a darte cuenta cuando es importante darte cuenta cómo la ve el otro y de repente cómo reacciona el primero en realidad o sea ves las dos cosas en un calibre más realista y me ha hecho dar cuenta que claro también conozco esta categoría de personas de mucha elaboración de alta sociedad de dinero de educación de poder de autoridad y también étnicamente o sea en el sentido cultural el de estar avalados y rodeados siempre de de su propia mentalidad casi puedo ponerme como una mosquita en la pared y ver cómo son vistos o cómo somos vistos los latinoamericanos los hispanos y además entiendo por un lado en el sentido del presente contemporáneo lo entiendo y después también está hay otro aspecto que explica por qué continúa a ser así que viene de mucho antes viene de Inglaterra de la relación que Inglaterra tuvo con España y cómo Estados Unidos de alguna manera engendró o sea continúa a repercutir esta perspectiva con respecto a lo hispano fortalecido a través de los años guerras con los filipinos con los españoles en Florida con los mexicanos en California siempre esta relación anglo-hispana que parece haber partido con estos dos imperios colonialistas antes que bueno no durante antes o durante a ver no sí antes de que existiese Estados Unidos entonces entiendo que estos señores piensan han pensado que con las típicas las sólitas movidas que se han hecho probado eficaces o no eficaces o suficientemente eficaces para lograr una cierta cantidad de cosas que querían en el Medio Oriente o en África hacerlas como un modelo ya casi concentrado sintetizado como una fórmula esta siempre funciona vamos a hacérselos a ellos también primero con las sanciones después esperamos que nos pidan ayuda todo el mecanismo porque total son latinoamericanos son desorganizados quilomberos no saben lo que quieren están débiles necesitados se pelean entre ellos pero no tienen en realidad no tienen el espíritu militaresco y honrado de nosotros que si sabemos ir a la guerra son los que no merecen respeto estos van a ser fáciles o sea han aplicado fuertemente el resultado de sus esferas naturales que dominadas por prejuicios elaborados a lo largo de los siglos contra los hispanos hispanoamérica bueno incluida hispanoamérica latinoamérica también porque hay muchas fuerzas muchas partidas que dan forma que dan lugar a estos motivantes en la esfera natural por ejemplo desde que ganaron la segunda guerra mundial somos todos unos idiotas perdedores y ellos son los únicos ganadores inteligentes quiénes 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 los buenos acá en estas comprensiones orgánicas se empiezan a deshacer un poquito las fronteras porque lo que une a la gente en una manera que lamentablemente el mundo no expresa y lamentablemente aún más para latinoamérica es a través de nuestros idiomas y obviamente fue muy fácil crear una fuerte alianza entre Estados Unidos e Inglaterra con la segunda guerra mundial haciéndolos con pinches con un proyecto hacia el mundo de lo que hubiese sido si los aliados de la segunda guerra mundial hubiesen sido Estados Unidos y no sé de otro país Grecia no hubiese habido el monopolio angloparlante del sector financiero industrial sobre el mundo de estos dos que trabajan juntos entonces esto también llega a el envión de que Inglaterra saldría con desprecio a sus enemigos los españoles a que los americanos bueno ya sabemos no tengo que elaborar mucho porque se permiten de Inter se han permitido de interferir en Latinoamérica poner gobiernos derrocar enseñar a torturar a los dictadores para ganarle al comunismo todo esto o sea seguramente si hubiese sido Francia o Inglaterra o Australia que le estaba pasando lo mismo sin explicación se hubiesen recatado más porque lo que gobierna la esfera natural no hubiese estado cargada a pesar de que la esfera material hubiese tenido los mismos motivos estamos haciendo de cuenta la esfera natural no hubiese estado tan motivada a subestimar Australia o Francia o Inglaterra mientras que a nosotros sí entonces nosotros en la esfera lógica no existían muchas muchos motivos en realidad por ejemplo para bueno no es verdad porque está el asunto del petróleo y todo eso voy ahora creo que ya expliqué el aspecto interno de la psicología humana que explica lo absurdo el por qué parece ser tan absurdo porque es como que algo que se les está cayendo de las manos porque su motivante más que lógico es prejuicioso justificando hacer cosas cuando o sea para mí es casi como que nuestros creadores o Dios lo está haciendo a propósito se está riendo en este momento porque hizo todo para que Estados Unidos caiga en la trampa o sea que las compañías de petróleo son suyas que esto que el otro que es un dictador que todas las cosas que en la construcción lógica del mundo material justifican una intervención que sería apoyada y aplaudida pero cuando llegó el momento resulta que Venezuela no le está haciendo la guerra a ningún grupo de indígenas ni a ningún país Colombia de repente está ahí ofreciéndole a Estados Unidos que traiga sus tropas para invadirlos a los venezolanos juntos y se da cuenta que Venezuela siempre al fin y al cabo fue un amigo desde que se independizaron se refugiaron mutuamente en sus propias vecinos amigos muchos mejores amigos de los que somos con los chilenos nosotros somos más un tipo de separación de apatía de desconocimiento ellos no ellos están continuamente yendo de un lado para el otro y de repente eso está entrando en juego porque vemos que los motivantes no están en Latinoamérica pero lo estamos obligando por la esfera material o sea la instrucción de Estados Unidos en este caso la influencia los motivantes físicos de la esfera física no están en Estados Unidos o sea parecen que están y cuando llegan no están más pero si están los motivantes de la esfera emocional y psicológica de prejuicios que vienen arrastrados por siglos en su manera de ver a los latinoamericanos por eso es muy interesante lo que está pasando es fascinante lo que está pasando en Venezuela porque es como que se están juntando todas estas corrientes y de repente se están como retorciendo para otro lado porque de repente todos se encuentran en la casa de los espejos nada es lo que parecía tenía que ser una vez que llegamos ahí y es realmente interesante ver qué es lo que pasa y para concluir lo de las Malvinas cuando yo pienso en los prejuicios que vienen o sea Inglaterra desde que nos liberamos de los españoles en Sudamérica lo ve como el pastel Sudamérica estos pobrecitos que no logran gobernarse a sí mismos vamos a venir nosotros y los vamos a manipular les vamos a dar las maneras que se pueden organizar y la asistencia y todo y ponemos nuestras líneas de suministración ¿no como se dice? cuando corre el petróleo o sea vamos a enriquecernos con sus recursos o sea están invadiendo de cierta manera o de otra manera o literalmente desde que nos independizamos es obvio es obvio que la la esfera natural transmitida de generación ingesional que manda adelante los prejuicios hacia todos los españoles en este caso los hijos los españoles los países que surgieron de las colonias españolas etc está totalmente vigente o sea no somos dignos de ser respetados somos dignos de ser tratados como que los queremos respetar y ofrecerles lo mismo que usamos nosotros porque los queremos ayudar pobrecitos miren nosotros les damos también lo que nosotros usamos intégrense a nuestro mundo avanzado porque les queremos dar una mano porque les queremos dar una mano porque somos vistos por la parte natural de 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 su percepción del mundo más fuertemente porque siempre gobierna esa parte y es como dije siempre una combinación porque a ellos ellos mismos a sí mismos estarán diciendo hacemos las cosas por el motivo correcto y por el y si vos escuchás a los ingleses es como una alegoria alegoria de estas cosas al menos yo me doy cuenta que estoy gritando porque se agarran por ejemplo a los sistemas y se rehúsan de ver la emotividad y la humanidad de la situación de Malvinas el insulto todas las cosas que llevan a hablar del conflicto de las Malvinas por sus repercusiones humanas y de valores morales lo evitan y quieren adherirse a las fechas a los instantes a las definiciones de lo que hace una pertenencia a los derechos en las Naciones Unidas de los isleños y esto que no todas las cosas que hablan solo solo sugieren la Corte Internacional de Justicia solo dicen ustedes no se animan a ir a la Corte Internacional de Justicia y nunca jamás dicen bueno armemos entonces otro foro de arbitraje en otro país no eso no porque quieren estar alejados de la parte de humanidad y tiene todo el sentido del mundo cuando te das cuenta de repente te das cuenta porque naturalmente reacciona Latinoamérica y muchos en otros países en otros continentes a ambos Estados Unidos e Inglaterra a pesar de que sus comportamientos siempre son bastante diferenciados se podría decir que siempre han demostrado que se apoyan y trabajan en equipo desde que los americanos en el 31 con Silas Duncan atacan no aceptan la administración argentina la caracterizan de piratas para porque nadie va nunca a admitir que hizo un error ¿verdad? nadie va a admitir y que no termina ahí el asunto la historia está llena por explicaciones virtuosas que tapan la no quiere reconocer el error el no quedar como el que usurpó hay que no solamente no hablarlo sino que hay que crear una explicación que satisfaga satisfacha satisfaga la comprensión de ese evento histórico entonces ¿por qué es importante? bueno voy a pensar cómo concluir para no terminar así deshilachado bueno si eso es ahora se concluye voy a terminar voy a terminar con la importancia o sea la moralidad de todo esto es la importancia de la educación y lo que creemos a través de lo que viene educado por la esfera física o sea nuestros análisis y nuestras conclusiones literarias nuestros principios escritos en procedimientos y y maneras de interpretar que vienen estudiadas no como reacciones del día a día la educación es importantísima ¿por qué es tan fácil por ejemplo que los países latinoamericanos compartiendo el idioma o sea lo primero que une a la gente es el hablar lo primero que une a la gente es el reconocernos por pensamiento y el reconocernos por pensamiento o sea lo primero es lo visual pero no es un mundo mudo es un mundo que está dirigido y encabezado y manejado por su inteligencia escrita nuestra inteligencia escrita aún no logra satisfacer los deseos de la gobernación de la esfera natural esto es una manera distinta de explicar algo que ya hice en otro video la esfera natural si no estuviese tan acosada por problemas traídos de la esfera material o sea de ideas y de problemas políticos y qué sé yo seguramente naturalmente nos atraería entre los países hispanos porque el idioma y de hablar es lo que más reconocemos como necesario para estar en colectividad y existir como como organismo humano entonces ¿por qué hay tanta desunidad entre los países hispanos? si vos viajas entre por ejemplo partes de Sudáfrica Nueva Zelandia Australia Canadá si todos te van a decir somos nuestro propio país pero si estás entre la gente y los conoces bien en su propio idioma te das cuenta que hay una fuertísima empatía o sea cualquiera de estos países si vos te pones a insultar a cualquiera de ellos la persona vos vas a ver como se empieza a retorcer como que empieza a no querer aceptar lo que estás diciendo no le gusta tu crítica entre ellos sí y de repente te permiten participar los australianos los yanquis esto los yanquis el otro pero a un nivel cultural así nomás o sea no muy no realmente no realmente con odio ni nada por el estilo y lo podés verificar porque si si vos como extranjero te pones a criticar a Estados Unidos en Australia vas a ver que enseguida reconoces la empatía y la unidad que hay entre los angloparlantes nosotros también tenemos esto entre los hispanoparlantes inclusive con los con los brasileros hay algo que nos une pero lo sentimos muy muy no le damos importancia no es algo que algunos enseguida te empiezan a discutir que no que estás hablando y nos costaría salir a la defensa de otro como bien podemos ver y hay que entender por qué nos sucede esto qué es lo que hemos llegado a creer del mundo físico de la instrucción del idioma que enseña de la comunicación más fuerte de los de las ideas culturales y sociales que más proliferan y propagan por el mundo qué es lo que hemos aprendido a creer con respecto a nosotros mismos que una vez éramos el país más rico del mundo y que qué lástima que nos fue tan mal me parece raro que uno de su propio país tenga muchas ganas de decir eso una y otra vez pero no me resulta raro que lo repitamos porque otros lo siguen repitiendo cómo recuperar el sentido de querer ser unidos el querer ser en realidad debería ser fácil porque no hay nada que tenga más sentido en la situación geopolítica del mundo en el dominio de las corporaciones y las industrias que a través del monopolio inglés americano angloparlante holandés suizo y qué sé yo escandinavo están dominando el mundo de las finanzas estar fuertes en unidad para ser más fuertes en nuestra creación propia de mejorar nuestros países nuestros servicios la calidad de vida la calidad de todo generar más inventiva y ciencias y producción propia en vez de pensar siempre a estar conectados porque es increíble que tengamos presidentes que viendo como la Argentina y algunos otros países la mayoría de los países de Sudamérica van quedando en un lugar mientras países en Asia en África aunque estén aún por debajo de nosotros antes estaban a los tobillos ahora están a las caderas o sea todos están avanzando mientras que nosotros queremos estar conectados queremos estar integrados y que vengan a invertir en nosotros no queremos que nosotros seamos capaces de producir y de crear y de sanarnos y de reconstruirnos con nuestras propias manos para tener la fuerza o sea ningún músculo va a ser más efectivo que aquel que se encuentra adentro de tu pierna no vas a correr más rápido con un músculo que está afuera de tu cuerpo no hay nada que tenga más sentido de que nosotros mismos no nos concentremos en educar nuestros niños acabar con el con lo querido de de usos de respirando eh pegamento en las villas o sea que esto no sea la prioridad de un presidente que volvamos al menos a alcanzar el nivel socioeducativo que teníamos hace 50 años y que piense nada más en que en ser fuertes porque el mensaje del capitalismo democrático del capitalismo industrial hiper consumista lo llamamos yo es que los países mejoran al ser fuertes económicamente y eso hace todo posible que es por supuesto un grave error porque lo que hace todo posible es la calidad del ser humano y de su pensar la calidad del pensar de la sociedad es lo que crea todo todo que hacemos con el dinero y que tal bien funcionan nuestros sistemas si no está educada la población si no tenemos un alto una alta calidad de amor social de respeto propio de ganas de estudiar de aprender de descubrir de ser nosotros mismos los que nos levantamos los que nos sanamos los que queremos lograr cosas no lo va a lograr que nuestro aparato financiero esté andando robusto con dinero y financiamiento extranjero es como ponerle una empalcatura como se dice una esos aparatos que se ponen alrededor de los edificios para pintarlos es como ponerle un palito un tronco a un árbol a una hiedra prácticamente a un árbol para que crezca derecho y después de repente ese árbol nunca aprendió a desarrollar su músculo con el viento con un golpe ocasional de un animal fortaleciendo su tronco y poder lograr hacer el gran árbol que necesita hacer porque siempre tuvo ese palo atado que se olvidaron de sacarlo ese palo está pegado a los pies de la Argentina desde poco después de las invasiones inglesas al poco tiempo aquello siempre tuvimos políticas y yo creo en mi ignorancia que la mayoría de los países latinoamericanos sufren este problema que tenían siempre un número de políticos dirigentes que formaban el pensamiento que predominaba en su partido político no arraigado y basado en hacer algo con esto que tenemos nosotros en nuestras manos sino que mirar a ver cómo lo hacen ellos la relación con ellos allá afuera es más importante que sigamos teniendo comunicación y relación con ellos es lo primero después si vamos a lograr vamos a poder ser como ellos o vamos a poder o sea siempre estaba esa parte compartiendo la mitad por lo menos la mitad si no la mayoría predominante del conducir del país por esto cada tanto aparece un movimiento populista que dice despiértense a los cachetazos tenemos que nosotros ser país pero eso claro a lo que voy es que esto le pasa particularmente a latinoamérica y a áfrica y todos los países que han sufrido el dominio más poderoso más inteligente más productivo más agresivo de otros países ya sean colonialistas o dominantes que como naturaleza humana si vos tenés alguien que siempre te hace los deberes no vas a aprender a querer hacerlos vos entonces para el colegio los deberes del colegio esto es básicamente el síndrome de los países que se agarran de países más fuertes o se dejan agarrar o se dejan llevar como ahora directamente se están dejando llevar porque se piensa que no hay salida se piensa que bueno ya está así ya es así y yo veo gente en el mundo un venezolano un colombiano no sé estaba diciendo una cosa que yo lo quería agarrar con el cogote pero además un tipo educado con un hablar muy real muy así muy prominente rico decía siempre han habido imperios con esferas de influencia o sea más que entregarse él dijo no todo país nace para ser soberano no todo país nace para saber que para crear y forjar su propio destino y darle a su gente lo que él quiere que se le dé a su gente no todo país está destinado a hacer eso porque hay imperios que esferas de influencia pero lo decía con que vos escuchabas y vos decías yo quiero que sea él nuestro presidente porque mirá como habla mirá que bien se viste pero a lo que quiero a lo que voy es que países que se recuperan y hay países que no se recuperan de haber sido abatidos e invadidos pero sin embargo se recuperan está que yo por ejemplo de Alemania comparemos Alemania y Japón el sentido de destino propio de Alemania es evidente es es histórico es admirable siempre hemos hablado de como los alemanes miran el desastre que quedó en su país se ponen de acuerdo y reconstruyen todo horas gratis ninguna pregunta ninguna queja y se logra lo mismo con los japoneses pero tenemos dos casos distintos los japoneses es como que admitieron que ahora es Estados Unidos mientras que los alemanes el que gobierna el que va adelante a la cabecera mientras que los alemanes te das cuenta que es como o sea sentís como que dicen lo aceptamos que que allá afuera de nosotros siga siendo así nosotros sabemos quienes somos ese nosotros sabemos quienes somos bueno si te das cuenta porque con la facilidad que tomaron el liderazgo de Europa de la Unión Europea pero lo que contrastan estos dos ejemplos con la Argentina o con los países latinoamericanos primero de todo nosotros nunca fuimos no es un no es un un ejemplo igual pero si en cuanto a la sustancia puede describir que vos ves como su fuerza para andar adelante y reconstruirse es el resultado de esta falta del palo al lado del árbol o de la mitad de sus políticos que dicen no sé veamos lo que hacen los demás o hagamos lo que hacen no es importante que estemos aceptables o que estemos sincronizados o sea yo creo que si fuese una mosquita en la pared y aparecería en el congreso japonés o en el congreso alemán debería que hablan de lo que hay que afrontar que ahora Estados Unidos está al mando del mundo lo que sea o liderando la cuestión industrial económica de su país o como sea descrito la situación la condición con la cual tienen que tratar pero no estaría disuelta ni disuelta esa integridad de saber nosotros sabemos quiénes somos y dónde vamos no nos dividimos entre nosotros por culpa de que otro esté al mando afuera de nuestro país y lo mismo para los alemanes a latinoamérica no no logra hacer esto si latinoamérica los países latinoamericanos lograsen hacer esto su tendencia natural sería de unirse empezar a darse cuenta somos tontos o qué nos pasa sacamos las fronteras miremos el continente acá hablamos lo mismo somos iguales nos encanta vivir de esta manera somos de esta manera de tal manera somos muy parecidos y yo sin embargo escucho gente que se rinde a la educación negativa provenga de donde provenga es decir tenemos diferencias hablamos el mismo idioma pero somos distintos ¿qué vamos a hacer distintos? miremos al resto del mundo somos prácticamente el mismo país los países latinoamericanos en todo caso por ahí uno diría Argentina y Uruguay se parecían en algún momento que se habría que ver un poquito de cuál diferencia parecería que eran los países que más aparentaban clase media gente europea pero en realidad aún entonces aún en los 50 o en los 60 si vos te alejabas del mundo y comparabas ahora ya no es tan así tampoco así que ni siquiera tiene sentido recordarlo pero aún entonces si vos te alejabas y veías a Latinoamérica y mirás a Cambodia la India Rusia Estados Unidos Europa África era lo mismo éramos 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 todos los hijos descendientes de España y de los nativos con un montón de migrantes que se mezclaron en la cultura que son no tan distintas una de la otra y no lo vemos estamos como enseguecidos ante eso y yo discuto que ese enseguecimiento es a causa de que venimos culturalizados por una educación extranjera y seguramente o sea extranjera no soy el primero en decir esto seguramente pero hay que entender que no es ofensiva esta culturalización porque hay gente que dice no sos un paranoico que las conspiraciones que no 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 yo estoy hablando de algo que le pasaría a cualquier país en un mundo donde hay un idioma que prolifera en todas las ciencias comunicaciones todos los documentos los manuales las cosas los descubrimientos y las investigaciones de políticos artistas películas todo por el idioma inglés entonces lo más natural es que cada uno patea para su para su cuadra entonces lo vemos en las malvinas la más allá de la estrategia la logística en crear la narrativa que crean los ingleses respecto a las islas no pueden a menos no pueden menos que pensar en cómo quieren ver el mundo de ellos o sea cómo su propia subsistencia mejor viene satisfecha lo mismo hacemos nosotros lo que pasa es que nosotros mantenemos el castellano en un submundo de existencia que parece ser el único dentro de nuestras fronteras pero aún dentro de nuestras fronteras nosotros o sea cuando aceptamos el movimiento de la homosexualidad americana en españa españa también o sea no fue una creación original de cómo nuestra cultura lo haría si vos vas por ejemplo a tailandia o a filipinas o a lugares de áfrica o del medio oriente la una homosexualidad un movimiento una apertura homosexual que no haya sido influenciada por estados unidos europa inglaterra es muy distinta es bastante distinta una del otro pero cuando vos volvías a argentina después de 20 años veías que andaban todos con la banderita las manifestaciones para el aborto con las banderitas arco ¿cómo se dice? arco iris los boliches y la música es esa la música es de Pashmode los village people la misma o sea parece que estabas en un bar gay de estados unidos solo que estabas en mar del plata ¿cómo ocurre eso? ocurre porque la educación cultural y social viene diseminada como una nube que se expande y cuando porque los los jóvenes en Rusia empiezan a hinchar con las lesbianas y los los feministas y las feministas y qué sé yo porque el idioma inglés da como apertura a a la rebeldía la rebeldía puede estar presente en cualquier país cualquier país va a tener gente que todo país toda familia va a haber gente que dicen afortunadamente que tiene otra opinión otro conocimiento otra comprensión y no le gusta cómo está haciendo las cosas su gobierno y afortunadamente porque eso quiere decir que siempre hay una inteligencia más alta y si se permite que se hable se va a hablar todos los gobiernos permiten hablar oposiciones de una manera o de otra vos vas a irán por más que nos creamos que el entero senado chino está todo pintado de colorado si vos sos chino y vos estás entre esa gente vas a escuchar gente que son siempre las problemáticas en el congreso no sé cómo se llama ese cuarto colorado donde hay tres mil chinos hablando del gobierno vas a encontrar siempre el mismo problemático el que nunca quiere hacer las cosas según porque tiene otras ideas en su contexto es lo normal para cualquier país ahora ¿qué ocurre cuando hay un niño rebelde en una familia como ponerle que los hallan todos y aparece un hombre que camina con más autoridad alrededor del padre de la familia y te das cuenta el padre de la familia dice sí ¿qué tal señor cómo le va? no acá estoy con los chicos y la familia ¿con qué lo puedo ayudar? o sea que es más sumiso el niño rebelde dice ¡ah! llegó mi salvación llegó mi salvación y ahí lo ves es como que se quiere escapar me voy con el tío ¡ah! te estás aprovechando porque es el tío en este caso no es el tío que intimida al padre y salva al niño por un día de goce afuera de la casa en este caso estamos hablando de la cultura y la sociedad exportada a través del idioma en todos los medios visuales comunicativos radio publicidad compañías marcas de ropa o sea todo que llega a aquellos en planta ideas estoy empezando a parecer que hablo como Tito el dictador vienen a implantar ideas bueno es que esta gente se desesperaba por explicar lo que ocurría esta gente antes no teníamos esta idea ahora todos ustedes quieren salir con el culo al aire dice Tito el dictador bueno entonces claro es un mundo desbalanceado el mundo después de la segunda guerra mundial se desbalanceó mucho más de lo que ya naturalmente era su condición permanente o sea ahora directamente pareciese que la cultura angloparlante tiene secuestrado el mundo chantajeado a que use su sistema económico sus presiones políticas a través de sus definiciones lo que es bueno y lo que es malo este y este bueno y a nadie nos afecta peor que a los latinoamericanos a Sudamérica es como que nosotros ya no nos interesa más tener países parecería no nos interesa sea lo que sea así estamos terrible terrible yo nunca puedo entender cuando suben hombres de mucho poder que la gente te das cuenta que la gente por un tiempo va a hacer todo lo que diga como Bolsonaro o que se yo Cristina no Lula siempre Chávez en su momento que se yo Trump adesco ahora y no hagan una maravilla del mundo y de su país eso es lo que yo no entiendo no entiendo gente que tiene tanto poder y no porque lo que nos detiene a todos es la inadecuacia del vivir la mediocridad del que no nos alcanza el dinero el tiempo la salud estamos siempre ni bien se afloja todo eso parece que queremos amar queremos dar más un poco porque después llegan los problemas de los miedos pero estos líderes que se les da todo y de repente nos dicen ahora sí vamos a pasar todo verde no vamos a tener más contaminación en el agua vamos a limpiar el reachuelo vamos a o sea porque lo que se necesita para hacer las cosas que todos protestan es poder y si vos decís voy a limpiar el reachuelo finalmente este tenés que tener mucho poder para sobrellevar para demostrar que lo podés hacer que podés limpiar el reachuelo y también mejorar la economía y lograrlo después de que detuviste todos aquellos que decían no lo vas a poder lograr o sea que el poder te da la oportunidad a hacer vencer las cosas buenas ante la dificultad y sin embargo sus mentes son tan pequeñas como la anterior o como uno de nosotros eso es lo que a mí me deja a veces diciendo puede ser no es justo ¿qué nos ha hecho Dios? bueno estamos solos y solo nos tenemos a nosotros mismos para cambiar el mundo y hacerlo distinto mañana yo no creo que el mundo empieza con uno mismo para mí eso es siempre ha sido como un discurso muy egoísta tenés que amarte a vos mismo para poder es como algo que se encierra en un lugar que termina por redividirse porque el imbalance y el sufrimiento no es una condena pero es una condición que aún no hemos aprendido a sanar resolver y mejorar 95% que seguramente tenemos la capacidad de salir sin embargo creo que o sea contrario a eso yo creo que el mundo es lo que hacemos entre todos o sea que empieza por lo que cuento con el otro o sea el mundo empieza a cambiar porque yo confío que esa persona haga un buen trabajo que haga las cosas para bien que se encargue de las cosas que a mí también me importan que por supuesto es una una expectativa un poco esperanzosa bastante plausible pero imperfecta y sin embargo esa es la condición de la humanidad una imperfección una inestabilidad perenne algo que a lo cual tenemos que siempre trabajar educar educar enseñarnos y transmitir ideas mejores hacer que la gente se dé cuenta por qué una idea es mejor y que esa persona aquel otro o sea decirles que vos siempre tuviste la capacidad de darte cuenta eso solo sin que te lo explique pero ahora que te lo explique ya ves que podés dar dos pasos en vez de uno y vos también podés hacer que otro se despierte o sea es así es como es como darnos de comer entre todos saber que el otro va a querer recibir lo que vos le das porque vos como ser humano sabés lo que es bueno y por lo tanto sabés que lo bueno para ese otro ser humano también algo que es una es algo controversial no controversial pero difícil porque se ha instalado una idea bastante contraria que no quiero empezar a explicar pero básicamente vos no podés decidir nada con respecto a otra persona porque son entidades artificiales totalmente independientes simétricamente iguales e idénticas pero totalmente separadas e irreconocibles e indesconocibles o sea somos dos unidades como decía mi papá me hacía reír porque veíamos un programa en inglés que se llamaba Vivos Sábado a la Noche era un grupo teatral que hacía sketches en la televisión todavía sigue es uno de los programas que más ha durado en la televisión del entretenimiento de Estados Unidos y mirábamos un sketch que se llamaban los cabezas de cono y los cabezas de cono eran una familia que los venía a visitar siempre una persona normal del barrio que no tenía un cono en la cabeza porque ellos eran extraterrestres y cuando se sacaban los sombreros les quedaba el cono la cabeza forma de cono entonces siempre la hija que era también una cabeza cono traía a su novio que era un chico del colegio secundario normal entonces que se quedaba así mirando a la familia cabeza de cono y ellos hablaban como si fueran robots te presento a mi unidad parental femenina Carlos Carlos te presento a mi unidad parental masculina y con papá nos reíamos yo le decía lo llamaba unidad parental masculino y nada bueno los dejo con ese recordito y espero que les haya gustado la charla y que les haya servido por lo menos a dos más que una persona a dos o tres espero chau y hasta luego